Y fuimos a la ciudad de los niños para que casi 300 niños nos hicieron ahí una propuesta de nombre y de mascota, un dibujito y todo eso. Entonces veníamos por constitución, Sergio y yo viendo, Sergio y yo manejando, y yo venía viendo y viéndome de las propuestas de los niños, y los terraris a ver los dibujos y cómo querían que se llamara el equipo y todo. Y de repente volteo y veo el Cerro de la Silla y aquí a mi lado veo Fundidora. Y me quedo viendo y me viene a la mente Forza Italia, el equipo de Italia de fútbol. Yo he visto que es Forza Italia, ¿verdad? Entonces yo digo, miren, Eduardo me acuerdo de Fundidora, me acuerdo de Ojalá Filamina, de Grupo del Vídeo, de todas las empresas que yo visitaba, eso es Forza Italia. Eso que vivimos es Forza Italia. Y perdónenme que esté con este sentimiento, pero he recordado todo el partido de mi padre. Que no pudo disfrutar de una final de su equipo y que esta temporada la hicimos pensando en él desde el principio. Y pido una disculpa por tanto sentimiento, pero es por mi padre que sin duda alguna este esfuerzo en gran medida ha sido por él. Sí, definitivamente, hoy estoy muy contento porque una gran actuación de los muchachos es una entrega extraordinaria. Todos y cada uno de ellos entregados, todos y cada uno de ellos con una responsabilidad extraordinaria. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!